Antes de comenzar con el vídeo, recordad que si queréis apoyar al canal y hacer que todo esto siga siendo posible, tenéis un link en la descripción con un enlace al Patreon de ayuda. Recordad también que en la descripción tenéis un código de descuento para ImpriWars, en caso de que queráis comprar accesorios o complementos para el hobby. Por último, os dejo también un enlace de WhatsApp para uniros a la mayor red de comunidad de Warhammer de España. Dicho esto, vamos con el vídeo. Las grandes familias La casa Van Kuipers Los Van Kuipers son con mucho los más ricos y poderosos de los 10. Antes de la independencia de Marienburgo ya habían allanado su camino al poder con prácticas comerciales astutas y despiezadas. Obtuvieron su puesto en el directorio con la caída de la casa Winkler en el 2351 del calendario imperial. Y todavía se cuenta como el viejo Kuipers expulsó al abuelo Winkler y a toda su familia a los canales, después de que éste perdiera hasta la última camisa en un negocio de carne de cerdo de Ostland. Winkler, que fue uno de los fundadores del directorio, murió alcoholizado en el Suidoc. El patriarca de la familia es Jan Van de Kuipers, con 57 años. La familia participa en más negocios que ninguna de las demás, desde futuros de trigo a barlandés hasta plantas de medicina de Catay. Jan Van de Kuipers está interesado personalmente en el comercio con lustria. Su mansión familiar está en el Goudberg, casi pegada al Palacio Nuevo. Su escudo es carmín, dividido en tres partes, con un puño en el centro y una moneda de oro y una pluma a los lados. La casa Van Ondenthocker Ziggs, el joven con 27 años de edad, se hizo cargo de los negocios familiares hace un año después del fallecimiento repentino de su padre, Rembrandt Van der Ondenthocker, cuyo cadáver apareció flotando en un canal de la Suidoc. La investigación oficial llegó a la conclusión de que Van der Ondenthocker, padre, se había ahogado después de una noche de abuso de loto negro. Pero Ziggs rehusó aceptar esta explicación, alegando que su padre jamás había tomado más de un vaso de vino a con la cena. Aunque se negó a hacer ninguna acusación en público, los rumores se dispararon después de que se negara a estrechar la mano al director Leo Van Hagen en la ceremonia del juramento a Manan al comienzo de la temporada comercial. La casa Van Ondenthocker se dedica sobre todo al comercio continental, con negocios importantes en el imperio Kislev, Norska y Bretonia septentrional. Han sido particularmente enérgicos al ampliar sus contactos con las ciudades milloneras y las ciudades enanas del reclano occidental, tratando de prescindir de intermediarios. En los últimos años han tenido que gastar una pequeña fortuna, en la mayoría de los casos sin resultados positivos, para hacer frente a las demandas de las casas en cuyos negocios se han entrometido. La más grave y costosa de ellas contra el ramo, más joven de la familia Hagen, pero la situación que Ziggs ha heredado de su padre no es buena, ya que éste carecía del olfato comercial que caracterizaba a la familia. La casa Ondenthocker está muy endeudada y tiene muchas de sus propiedades hipotecadas. Los esfuerzos de Ziggs por intensificar el comercio con los enanos del reclano le ha costado su alianza con los Fogger, aunque siguen siendo aliados de la casa Van der Nijmeck. Cada vez hay más gente que piensa que Ziggs quizás no posea el talento político y financiero necesario para conservar el puesto ante su familia en el directorio. La mansión familiar está en el Gull de Baird. Sus escudos son dos clientes cruzados encima de un barco mercante sobre el campo azul. La casa Roleth Clotilde de Roleth, con 47 años, es la única mujer director aparte de la suma sacerdotisa de Saya. Además, es la matriarca de la casa Roleth, la única de la antigua aristocracia de las tiras desoladas que no ha prosperado con los negocios. Ella y su familia extendida siguen viviendo en su vieja mansión de Oak the Peak y con los portavoces de facto de la nobleza de antaño, ahora pobre, aunque todavía orgullosa. No está casada y sigue desdeñando a todos sus pretendientes, incluso al propio Jan van de Kuypers. Su heredera es su sobrina, Clara de Roleth, de 15 años, que no va a ninguna parte sin su custodio árabe, Hakim. Clotilde, una negociadora implacable, consiguió su puesto en el directorio hace 14 años, cuando el escándalo derribó a la casa Ackermann, ya que siete de sus miembros más prominentes resultaron ser adoradores de Slanés. La casa Roleth está especializada en importaciones de productos de lujo de Arabia, Tilea y Estalia, y exportaciones de tejidos y licores imperiales y encaje de las tiras desoladas. Tienen importantes contactos por todos estos países, así que Clotilde tiene como amigos a varios gobernantes estalianos y árabes. En casa, los de Roleth tratan de mantener buenas relaciones con todos los miembros del directorio, salvo con Jan van de Kuypers, por quien Clotilde siente un desprecio que apenas se molesta en disimular. Es enemiga de Arkad Fogger y está considerando participar en un nuevo negocio de seguros de este. El brasón de la familia es un grifo negro con una bolsa de dinero en la garra sobre Campoblanco, La casa Van Hagen, presidida por Leo Van Hagen de 67 años, la casa Van Hagen es la segunda más rica de las 10. Su mansión está en el Goldberg junto al Zieg de Mark y su emblema es un escudo azul con cheurones blancos. El heredero de Leo es su hijo, Crispin, de 35 años. Como los van underzoker, se dedican al comercio con la parte septentrional del viejo mundo, por lo que ambas familias suelen estar enfrentadas. Los negocios de los Van Hagen son diversos, desde artículos de lujo a producción de primera necesidad. El viejo Leo, que dirige su familia con mano de hierro, ha enviado a algunos de sus parientes jóvenes a varias ciudades para que supervisen los negocios, pues confía más en ellos que en los agentes a comisión. Aunque sus familiares pueden desarrollar iniciativas dependiendo de la situación del mercado, Leo no deja de enviarles instrucciones y todos temen su ira si los beneficios descienden. Los observadores más perspicaces han advertido que los negocios de los Van Hagen no alcanzan para explicar su tremenda riqueza. La política de la familia e incluso de sus allegados parece ser gastar a manos llenas. Se dice que los Van Hagen están más involucrados en el contrabando que el resto de los directores, llegando a promover la prohibición de algunos productos para sacar más beneficios introduciéndolos clandestinamente en la ciudad. Incluso se rumorea que por las noches en las tabernas del Suidog, que el joven Crispin Van Hagen, a quien llaman el pavo real por sus gustos caros y decadentes, tiene algo que ver con el tráfico de cuerpos, es decir, de esclavos y víctimas de sacrificios, ilegal pero muy lucrativo. Aunque no se ha demostrado nada, los rumores no cesan. Casa Panselt La casa Panselt tiene su cuartel general en un complejo fortificado en la parte nueva, en el extremo oriental del Suidog, cuya opulencia es llamativa en comparación con los subruyos a su alrededor. Besen Panselt está tan obsesionado con la escoria y las alimañas de Lampa, que son sus vecinos que hace patrullar el muro en calado exterior por infantes de marina de la casa con sus perros. Unos guardias armados inspeccionan las bolsas y canastas de los criados cuando entran en la hacienda, hasta de los que llevan años trabajando allí. El patriarca octogenario nunca pasea por las calles del Suidog, prefiriendo viajar en barca desde la laguna privada de la mansión. Últimamente solo sale de allí para asistir a las reuniones del directorio. La casa Panselt trata en pescado. Muchos de los pescadores de la ciudad le deben dinero y otros son contratados por ella después de que les hayan embargado sus barcos, a cambio de vender el pescado a un precio inferior al del mercado a las fábricas de conservas de Fanselt, donde se pone ensalazón para exportarlo al imperio o se prepara licuamen con él, una salsa que se ha puesto de moda en Tilea y Estalia. Besel, ya de por sí bastante desconfiado, traspasó la frontera de la paranoia cuando un pescador contratado por él casi consiguió asesinarlo unos años atrás. Besel no tiene herederos ni parientes cercanos, aunque hay quien piensa que terminará adoptando al hombre en el que evidentemente confía, su secretario Rudolf Black, nombrándolo así su único heredero. La casa está aliada con las de Van der Kuypers, Rammelt Schmitt y Rothemur, pero los recelos de Besel lo han distanciado de todos los directores, y la influencia de la casa está en declieve. El blasón de la casa van Scheldt es una cabeza de jabalí encima de un barril sobre fondo verde. Casa van Rammerschmig Se podría pensar que la familia a la que pertenece el Stadhofer es la más poderosa de las diez. En general, no es así. A Louis Paul van Rammerschmig, de 62 años, se le ha descrito como una vieja morsa, más por su corpulencia y su impresionante mostacho que por su agresividad u olfato con los negocios. Satisfecho con degustar su vino estaliano, todos los días empezando por el desayuno, y de representar a Marienburgo en las ceremonias de estado, Van Rammerschmig fue elegido Stadhofer precisamente porque nunca será una amenaza para los intereses de los demás directores. La mansión familiar está en Gutberg, aunque el Stadhofer vive en el Palacio Nuevo, donde organiza cenas de post-in y degustación de vino. En vez de digerir sus propios negocios, los Van Rammerschmig suelen ser socios de otros, así pueden dejarles la mayor parte del trabajo y llevarse un buen pellizco. Tan pasiva se muestra la casa en el directorio que algunos chistosos la llaman casa Rammenschmig, puesto que el Stadhofer siempre ha votado a favor de Jan cuando ha habido que deshacer un empate. El escudo de la familia es una moneda de oro encima de un barco sobre un campo negro. El actual heredero es el emperifollado Anton Van Rammerschmig, que se pasa casi todo el tiempo haciendo carreras de chalupas en la bahía. La casa Fogger Todavía activo y despierto, a los 177, el enano Arkad Fogger no solo es el miembro más viejo del directorio, sino también el que lleva más tiempo en el puesto, en el que se instaló un año antes de la Guerra de la Independencia. La casa Fogger hace de portavoz de la pequeña comunidad de enanos de Marienburgo y de los mineros que todavía quedan en las colinas al oeste de los páramos amargos, papel tradicionalmente reservado en otras ciudades al gremio de ingenieros enanos. Al ser el único miembro no humano del directorio, Arkad Fogger también mira por los intereses de los halflings de la ciudad y se ha convertido en el patrón y protector, de hecho, de todas las comunidades extranjeros en Marienburgo, desde los catayeses hasta los índicos y los bretonianos. Tras décadas de trabajo dirigente, la casa Fogger dispone de innumerables contactos y aliados, aunque la élite humana de las tierras desoladas lo subestima. Pero si algún día llegara el momento de demostrar quién es quién en el directorio, probablemente Arkad Fogger lo sorprendería a todos con los recursos que tiene a su disposición. La casa Fogger no tiene demasiados contactos en el extranjero, aunque naturalmente están estupendas relaciones con las fortalezas enanas de las montañas grises y las del fin del mundo, a las que compra la producción de sus minas y vende artículos de lujo que no se pueden fabricar dentro de una montaña. También controla la adjudicación de contratos de obras públicas a través de una comisión encabezada por el avariento primar de Arkad, Barbadero Fogger. Como consecuencia, tienen una estrecha relación laboral con Lea Jankovius, jefa del gremio de estibadores y carreteros, y el más importante líder obrero de la ciudad. Así, los Fogger se las arreglan para que sus múltiples almacenes en los distritos portuarios siempre estén bien atendidos, y para que los trabajadores no se tomen de demasiados descansos. En las últimas dos décadas, la casa Fogger ha inventado literalmente el negocio de los seguros. A cambio de unas cuotas moderadas pero regulares, los Fogger garantizan a sus clientes el reembolso de cualquier barco o cargamento que pierdan por la razón que sea. Este servicio está en auge, ya que los mercaderes pagan de buen grado para evitar que un percance les lleve a la ruina. Sin embargo, desde hace poco se vienen sucediendo las pérdidas de barcos, así que los recursos de la casa Fogger se están acabando, y Arkad está haciendo lo posible por aliarse con los de Roelev. Unos cuantos accidentes más podrían llevarla a la bancarrota. Arkad Fogger sospecha que todo esto es algo más que una mala racha y está buscando agentes, prescindibles para defiar para que pongan fin al problema. La mansión de la casa Fogger está situada en el barrio enano y se parece más a una fortaleza de las de antaño que a una hacienda moderna, con sus similares de piedra y su torre hexagonal de seis plantas. Arkad ha nombrado heredero hace poco al joven Ronecat Fogger, lo que ha provocado ciertas desavenencias en la familia, puesto que Baltonius Barba de Oro es el mayor después de Arkad y esperaba ser algún día el patriarca del clan. Cuando se le preguntó por su decisión, Arkad se limitó a murmurar algo acerca de que preferiría poner un acrófago a guardar una tumba. El emblema de la casa es un escudo bicolor, rojo sobre azul, decorado con una rosa blanca. La casa van del Niemek Sasha van del Niemek, con 43 años, no tiene vocación de director. Preferiría supervisar las propiedades de la familia en Kislev, o quizá dirigir una expedición por regiones inexploradas de esas tierras más salvajes, como hizo en su juventud. Pero es el último de su estirpe, así que no puede delegar en otro de su responsabilidad. Al no tener heredero, se ha resignado a quedarse en Marienburgo, atendiendo los negocios familiares y buscando una esposa adecuada. No obstante, oye la llamada del mar cada noche, y a menudo se escabulle varias horas para navegar solo en su pequeño esquife por el Manantsport. Como el resto de los diez, la casa van del Niemek se dedica a las finanzas y a los préstamos. Se dice que el gran duque de Midland le ve a grandes sumas a Sasha. La casa también está especializada en las pieles, el ámbar, las gemas y otros productos exclusivos de Norska y Kislev. La casa es famosa por la gran cantidad de objetos únicos y prodigiosos que trae de vuelta de sus expediciones y que venden a precios exorbitantes. En una expedición fallida en busca de la ciudad de la enana perdida de Karath Krongort en Norska, Sasha encontró un antiguo planetario de los altos elfos, con mecanismos de oro y planetas de exquisito cristal. Comprado por la Universidad del Barón Henrik por una pequeña fortuna, el artefacto ha sido objeto de controversia académica. Aunque el sol y los planetas y Manslieff están representados, Morslieff, la luna del caos, no está. Algunos eruditos sostienen que data de una época anterior al gran desastre, pero la mayoría cree que es solo una broma de los enanos nórdicos y que la escuela ha tirado su dinero al comprarlo. La residencia de la familia se encuentra en el Guthberg y la servidumbre proviene casi toda del cercano gueto índico. El escudo de la casa está adornado con veneras azules y amarillas invertidas. Su milicia privada es inusual, casi todos sus efectivos son quislevitas, servidores de la familia materna de Sasha, fielmente leales a la casa, serios y taciturnos excepto durante sus competiciones de canciones y bebida en las tabernas, ocasiones en las que muchas veces tienen que ser desalojados por la guardia. Debido a las inevitables reyertas, Sasha ha establecido un fondo especial para pagar fianzas e indemnizaciones a los perjudicados. La casa de Ewe La familia de Ewe está radicada en Handelamarkt, cruzando el puente de la luna verde desde el barrio Nipón. Igual que muchas de las mansiones de las familias más ricas, en la de los de Ewe hay una laguna privada para barcas, cuya ornamentación refleja sus relaciones comerciales con países orientales, por ejemplo los sauces y cerezos florecidos, y las estatuillas de dioses de Katai y Nipón, vigilantes desde lo alto de los amarraderos. Allí todo es paz y serenidad, un cambio agradable con respecto al ajetreo de la ciudad a su alrededor. El emblema de la casa es un óvalo de jade decorado con el carácter nipón que significa prosperidad. Dirigida por Karl Van de Ewe a sus 59 años, esta casa, la menor de las 10, ha amasado una fortuna con el comercio de gemas, metales preciosos e ingredientes alquímicos raros. Desde su contaduría anexa a la mansión fortificada y con gran dotación de guardia, los de Newe compran y venden diamantes, oro, rubis, jade, polvos y filtros ocultos de poderes. Una gran fortuna pasa por sus cámaras acorazadas cada año. Aunque es una casa pequeña con sus negocios, han obtenido importantes contactos e influencias sobre personajes poderosos de todo el continente, especialmente en la corte resplandeciente de la gran condesa Emanuele von Lippitz de Null, que solo compra sus diamantes en Marienburgo. Y no solo influyen sobre los ricachones que compran y venden oro, joyas y como golosinas, sino también sobre los magos y alquimistas que no pueden prescindir para sus investigaciones de los productos que solo la casa de Newe puede suministrarles. Tienen estrechas relaciones con muchos de los magos de Marienburgo, especialmente con los hechiceros dorados de la escuela del barón Henrik, por motivos obvios. Aunque forma parte de la camarilla denominada Young Van de Kuypers, Karle de Newe cree que el poder de Young ha crecido tanto que amenaza con reducir a los demás a meras comparsas. Poco a poco y con cuidado ha estrechado lazos con Fogger, Van de Nimeck, Rölef, Vanond de Zoker y con el culto de Salia. Aunque sus planes no están muy concretados, de lo que está seguro es que hace falta equilibrar la balanza antes de que todos nos convirtamos en la callos de Young. Últimamente incluso está apoyando económicamente y en secreto a Ziggs Van de Zoker para amortiguar sus pérdidas y dándole buenos consejos. Aunque siempre es posible que todo esto se quede en nada. Su heredero es Ekmon de Newe, de 18 años, hijo de su esposa nipona, la dama Kachi Okumoto. En su primer viaje de negocios alrededor de las tierras del sur hacia Nipón y Katai, Ekmon se hizo adorador, secreto pero entusiasta, del señor Qian Xin, conocido en el viejo mundo como Chens. La casa Rothmur La residencia de la casa Rothmur está en Guthberg Central, un palacio de color y destino tireano con mármol y fuentes ornamentadas. El blason de la familia son tres puntos rojos sobre un campo amarillo. Dirigida por Maximilian Rothmur, de 66 años, está especializada en el comercio con Arabia y con el Nuevo Mundo. El primero la ha puesto en competencia directa con la casa Roelev y el segundo está asociado con la casa Vanquipers. Los Rothmur también tienen contactos particularmente estrechos con los elfos y por tanto tienen acceso a muchas mercancías valiosas del Nuevo Mundo. Aunque es un firme aliado de los Vanquipers, Maximilian siempre está buscando maneras de aumentar el poder de su casa. Según su punto de vista, o nadas o te hundes, no hay término medio. Irónicamente, el viejo Max tiene miedo al agua y ni siquiera acepta viajar en barca por los canales. En lugar de ello, siempre va a todas partes en silla de manos. Por lo tanto, a nadie le hubiera debido sorprender que quisiera poner fin a la rivalidad con la casa Roelev, pidiéndole la mano a Clotilde en una reciente reunión del directorio. No obstante, el sorprendido fue él cuando ella respondió riéndose a carcajadas hasta que le saltaron las lágrimas. Maximilian no ha olvidado esta humillación en público y le encantaría vengarse de esa solterona aventajada. Su heredero es su hijo de 40 años, Stefan.